¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Audio Noticias les viene a comunicar que Mercado Libre ha sacado Mercado Crédito Llegó el Festival de Crédito, un momento para comprar Únete a la celebración y estrena lo que siempre soñaste pagando a meses y sin tarjeta en Mercado Libre y Mercado Pago Además aprovecha los descuentos que tenemos para ti Activa ya tu línea de crédito El proceso es 100% online, gratis y sin pasar por ningún banco Para comprar a meses solo debes seleccionar Mercado Crédito como medio de pago ¿Qué esperas? Se van aquí a activar la línea Y los dirige a otro Bueno, yo ya lo tengo Y esto es lo que debo 347 Y se va pagando cada mes Entonces, ah, tengo un límite de 5 mil pesos O tan... para gastar Pero como tengo gastos Bajo a 3 mil Y voy pagando mensualidades Compré unas cubrebocas Los voy a pagar un año Con 168 pesos mensuales Y también da préstamos Mercado Pago Mercado Libre Pedí aquí 700 A un año Pago 100 pesos Total vengo pagando como 1.200 Acá pedí un préstamo de 100 creo No, 200 pesos Y acá uno de 100 El tercero Pago 38 en 3 meses En total pago 347 por la... 3 préstamos Y una compra de cubrebocas Regresamos Bueno, ahí Se van ahí a activar la línea Ahí les va a dar su crédito Creo que para comenzar Les dan un crédito de 2 mil pesos Bueno, una vez que activaron su línea De mercado crédito Pueden hacer compras Con esos 2 mil pesos Por ejemplo Estos guantes Que ven aquí 8 guantes De 2 gamers 228 Lo compran Tienen que ver los medios de pago Pero el total sería Si acepta Mercado crédito Saldría a 12 meses O los plazos que tú quieras 1, 3 6 9 Y 12 meses Creo que es Si lo compro a 12 meses O sea un año Me saldrían 19 pesos cada mes Y así con cada producto Tú escoges los meses Y el monto que deseas pagar Así que no pierdan esta oportunidad Para tener un crédito Mercado libre Hasta la próxima Brothers Ahora a la ver A la ver ¿Estamos Unc